Tengo que encontrar el camino al farallón de Morboth. Hay posibilidades de hallar el rastro de los ghouls en la caravana saqueada que vimos... Creo que es en esta zona donde aprendo a controlarlos. Creo que es en esta zona. ¡Ah, mira! Aquí está la ciudad. ¿Qué? ¿Qué? Tal vez ella nos guíe hasta lo que buscamos. ¿Cuántos urgs muertos? Debo agradecérselo a los ghouls antes de matarlos. Los ghouls son carroñeros, lo cogen todo, pero se dejan una cosa. Debo localizar las huellas del ghoul. ¡Ahí! Otra vez para atrás. ¡Ah, no, no, no! ¿Cómo emboscamos a los exploradores de Marwen? Le diré ayuda como un hombre. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡OK! Vale. ¡Gracias! Por si que se ha ido lejos, ¿eh? Sin despertar, ¿eh? Sí, como se me da también Si permanezco en lo alto no me verán Los ghouls temen tanto al fuego como a la luz Esas llamas nos serán útiles si nos abruman Mierda ¿Pero cómo que no? Ay, de verdad, me tendrían que dejar hacer la misión igual Bajo mis propias consecuencias, ¿sabes? En plan, ni siquiera voy a irme a putazos con ellos, ¿qué? Otra vez La mejor opción es no ser visto Si permanezco en lo alto no me verán Los ghouls temen tanto al fuego como a la luz Esas llamas nos serán útiles si nos abruman Y bueno cualquier cosa Pero nada, sí, hombre Esa que no existía Y bueno, qué libraries Esas llamas o eh Esas llamas nos abruman Ayol Bueno, sí, sentí Incroちゃаемся Siendo No ¿Qué me ha ido? ¿Ah, mira? Mira ¿Están desde Galadria? ¿Qué es esa criatura? Madre bull Hostia, que buena soy, ¿no? Joder No vale Joder La A, la A es lo que me falla La A es lo que me falla ¿En serio? La A La A es lo que me falla, tío No, me he equivocado Me he equivocado, 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 me he equivocado Me tengo que ir mirando aún Hola, le estoy andando a la A, cinco veces a la A Por Mondor, ¿qué es esa criatura? No, me he equivocado, me he equivocado a la A 今回, la A Es sonido No, 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 no aún no Auch Se quedan viniendo hasta que acaben con nosotros. La puta, tío. Ya está. No puedo, no puedo, no puedo. La entrada está cerca, y nuestro final también, si no llegamos al tiempo. Madre mía, otro que me sigue. ¡Ah, mira el enano! ¿No es el enano este? Sí, míralo. No. No. Me apuesto diez pintas a que has robado el tesoro que busco. Agradezco mucho tu ayuda, pero eso no te concede su propiedad. Quédatelo. Acabo de encontrar algo más valioso. ¿De qué se trata? Un nuevo compañero. No me interesa lo que puedas cazar a ese enano. Ni aunque te lleve al tincel de ese martillo. Todos los seres tienen un precio. Lo único que pasa es que el tuyo es muy antiguo. Bueno, si te atrae la emoción de la catería, no estoy lejos de... ¿Y qué más había dicho? Da con el enano y había dicho también otra cosa. Pero también forjo los anillos de los enanos y los anillos de los hombres. ¿No? O sea, que le di forjo todos los anillos. No solo los de los elfos. Vale. Vamos a hablar con la reina. Ah, mata arañas. Vale. No he dado cuenta. Ah. Sobre poder de respect... Eh. Creo que ya voy a poder controlarlos. Más rollito. Más rollito de ar. Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte. Pueden... 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 Destruye a la mano negra y a sus secuaces y reclama a Mordor. Los contorianos no acudirán, mi ayuda. No los necesitas. Tendrás seguidores. Voluntarios o no. Un ejército marco. Ya sí. Ya puedo. Ahora sí que viene lo chido, eh. Ahora sí se viene lo chido. Ahora que me quedan diez minutos, ¿no? Me queda... Ahora que me quedan diez minutos. Bueno, voy a ver si aunque sea, pudo aprender ya a dominarlos antes de acabar el directo. Me ha ordenado ser veloz. Debemos afrontar el futuro. En dos minutos tengo que llegar ahí. ¿Pero de qué van? ¿De qué van? Lo único que ha hecho últimamente el herrero es arreglar armas viejas. No los buscamos a ellos, sino lo que llevan consigo. Los salvaré igualmente. Que no te cieguen tus emociones. La reina dice que la clave para construir un ejército orco reside en esa fortaleza. Si marcamos a esos arqueros, podremos conseguir nuestro ejército y salvar a esos hombres. ¡Esto es lo que mola! Esto es lo que mola. En menos de tres minutos. Ah, eso es secundario. Eso es general. Pero soy gilipollas o que me pasa. ¿Soy gilipollas o que me pasa, tío? O sea, de verdad. La reina dice que la clave para construir un ejército orco reside en esa fortaleza. Si marcamos a esos arqueros, podremos... Que sí, que lo sé. Que sí. Contorianos y hombres, invasores y enemigos, nos han robado la tierra, pero eso se acabó. Vamos a recuperarla y se lo haremos pagar con la vida. Ahora sí. No, 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 no. ¿Qué haces? No. Estás hecho para sucumbir al terror. El cuello, la cabeza, las tripas. ¿Dónde rajarlos? Contempla la luz de mi ojo. Mira el fuego azul que te salvará. Mirad a esos fieles suaves. Han venido a matarnos. Pues no será hoy. Es vuestro final. Esto para la muerte. Mía es la visión que perforará tu voluntad inmortal. Si quieres ver sangre roja, has venido al lugar correcto. Deja que la plata guíe tu mano. Alabada sea Marwen, reina de las costas. Ella nos vengará. Contempla la llama y deja que llevará a la redención. Deberías sacar sus entrañas a pasear. Voy a acabar contigo. Conrad necesito. Alexa te voy a decir que le tiras de la pierna. Lo prometo. Ahora te pasos te bajan la fuerza. Ahora pues me la sacos. Hey. Hola. Prefiero convertiros a todos, la verdad Ah, coño, si este ya lo tengo marcado Vale Quería marcarlos a todos, pero da igual Me sirve ¿Y a la señora de la orilla? La reina dijo que esperásemos hasta el final Y luego en los orcos Te lo dije, sus visiones siempre se cumplen Sí, pero yo te dije que no Tenéis algo para mí La reina nos envió por esto No, no, no No, no, no Llepadnos a porzo ¿Qué ha sido eso? A ver, coño No, no, no No, no, no No, no 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 Ya te acabo con... Ah, no, no, no Los arqueros ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No 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 Gracias.